... ... ... ... ... ¿Cómo se iniciaron en este proyecto, en esta aventura? Bueno, nosotros iniciamos hace casi 12 años en el 99 más o menos por ahí en la ciudad de Ica. La inició mi hermana y yo. Nosotras ahí en Ica éramos jóvenes en ese entonces. No teníamos muchas cosas que hacer y bueno, nos aventuramos a hacer porque siempre nos interesaba hacer algo relacionado a las historietas ahí en Ica porque no había publicaciones que se hicieran allá. Entonces nosotros intentamos hacer algo hicimos una convocatoria a dibujantes a guionistas, así para hacer una revista y salió, pues, punto aparte que es la historieta que tiene la revista de punto aparte que lleva el nombre del grupo que lleva más trayectoria. Inicialmente iniciamos con una en el 98 que era Soy Jennings, que era con un grupo de amigos en la universidad. Hicimos ese proyecto y bueno, ya salían, pues, solo salieron dos números y después ya el otro año ya con mi hermana y yo ya simplemente hicimos un punto aparte y de ahí salieron otras publicaciones después, ¿no? ¿Cuántos años tiene formado punto aparte? Ya, punto aparte sin ahí. Ah, punto aparte sin ahí. Siempre ponen punto aparte. Ah, yo creo que hay una agencia que se llama punto y aparte. ¿Cuántos años tiene formado punto aparte? Ya, ya 12 años, sí. O sea, que cambió la ficha de 11. Sí. Me acuerdo que salimos, el primer número de punto aparte salió en mayo del 99, me acuerdo. La fecha no, pero sí, sí, el mes me acuerdo que fue en mayo. Y fue este... Me acuerdo que lo hicimos en una matricera, las copias. No fue fotostática, ¿no? Tenía una matricera, una impresora antigua y esas que son de puntitos. Ya, pues, sacamos ahí uno, uno, saca, que saque, que saque, que saque, que saque. Pues lo llegamos a la computadora, ¿no? Y ya, ahí salíamos. Y con esos pequeños originales, porque al final eran originales, porque cada número era una imprenta, bien impreso de la impresora, este... Íbamos y lo vendíamos así. Tan es así que ni siquiera nosotros teníamos el número uno, punto aparte. Porque no nos dimos cuenta y vendíamos el original, la computadora del disco no se malogró, se perdieron los archivos, hubo también el Oil Y, Codeica, se perdieron también algunos originales de las revistas, después lo del terremoto, peor todavía, o sea, digamos que de todos los archivos que tenemos, no tenemos todas las revistas. Ahí lo tenemos por pedazos, o lo tenemos, este, una que otra copia así, mala, que quedó por ahí, ¿no? Pero así, ese es el problema, ¿no? A veces, con tantos años que perdimos nuestros originales, perdimos. ¿En qué país ves que este movimiento es más reconocido? Ahorita, en Argentina es donde tienen más, más mercado, ahí sí tienen más apoyo. Bueno, también tienen más cultura, eh, del cómic, historieta que tienen allá. Aparte también que las editoriales también apoyan bastante, y también lo distribuyen, llegan hasta aquí a Perú, y también a otros países, y de ahí Chile sería, creo que más conocida es por Condorito, sería. Pero sí, pero en sí, Argentina tiene más apoyo, y Perú esperemos que poco a poco vaya llegando, eh. Sus publicaciones, ¿hasta qué punto del país han llegado? Bueno, nosotros hemos llegado, por el sur hemos llegado hasta Tangna, hemos llegado a Arequipa, Ayacucho, después nos hemos ido al norte, a Trujillo, hasta ahí creo que hemos llegado. ¿Tangna también? También dije Tangna. ¿Ah, sí? ¿Al extranjero? Bueno, nosotros hemos llegado hasta España, o sea que un amigo nos pidió que, que había visto por internet la publicación y que diera una publicación, y nosotros le mandamos un paquete ahí a España, ¿no? Y Chile también hemos llegado. Y Colombia. Ah, bueno, han hecho, nos han pedido desde Puerto Rico también, de Colombia, nos han pedido también nuestras revistas. Por eso es el internet. Dígame, chicos, ¿el proceso para que nazca un fanzine? Bueno. ¿Cómo empiezo? Bueno, es relativamente fácil, ¿no? Si no tienes computadora, lo puedes hacer a mano simplemente, en hoja, en el tamaño que tú quieras, lo dibujas a mano, lo entintas y todo, y al final lo que haces es, en una fotocopiadora, lo achicas al tamaño que quieres para tu publicación final y lo vas compaginando, ¿no? Y después de eso lo vas, lo compaginas como un librito y después de eso ya de nuevo la foto estática y lo pasas, ¿no? Y las letras las puedes rotular todas a mano, ¿no? Si tienes bonita letra, ¿no? O a máquina. En algún momento nosotros llegamos a la máquina, hacíamos los artículos y eso también lo poníamos y hacíamos un espacio para el dibujo y ahí de frente nomás así poníamos el dibujo, lo pegábamos como un rompecabezas y así, y después toda la foto estática, ¿no? Ese es lo más básico, ¿no? Si uno tiene computadora, hay programas que te dan para diagramar una revista y bueno, lo que ahorita nosotros hacemos esto, todos los dibujos lo hacemos ya digital nada más porque nos ahorra el tiempo. En el dibujo primero es boceto, después es en tintas y después de eso pasas a la computadora y tienes que limpiar porque a veces el escáner deja unas manchitas, cosas así, ¿no? En cambio, lo digital ya es de frente, dibujamos y entintamos de frente y ya el dibujo queda limpio, ¿no? Lo único que le hacemos es ponerle las tramas, las letras, todo en computadora, ¿no? Eso es lo más, digamos, ahorita para nosotros más rápido, ¿no? Si uno tiene computadora. O sea que la tecnología, este, hace más fácil el dibujo. Sí, se puede decir que sí. Más rápido. Más rápido. No más fácil, no más rápido. Y este, ¿es necesario saber dibujar para hacer un fanzine? ¿Para hacer una historieta? Sí. ¿Un fanzine o no? Para hacer una historieta. Bueno, para una historieta no, no necesariamente, simplemente tienes que tener lo básico que si tú dibujas, por decir, un oustrito, que la persona que vea identifique que es un oustrito, ¿no? No importa cómo lo dibujo, pero que la gente vea que tú la idea que plasma la gente lo entienda, ¿no? Eso es lo más básico, ¿no? No necesariamente hay muchos, este, digamos, historietistas que su dibujo no es muy bueno, pero sí expresa lo que el dibujante quiere, la idea, el mensaje hacia el lector, ¿no? Y las historias son buenas, ¿no? Y las historias son buenas, ¿no? Y las historias son buenas, ¿no? Porque a veces es... la gente, el público, valora más lo que es la historia que el dibujo. En otros casos, valora más el dibujo que la historia, pero... Pero una cosa dura más que otra. A veces compras algo porque te gusta el dibujo, pero no te gusta el contenido, así que no lo vuelves a comprar. Y otras veces compras algo que el dibujo no está tan bueno, pero la historia te engancha y te gusta, así que... con eso ya te garantizas que te vaya a comprar el próximo para ver qué más hay. Digamos que... pesa un poquito más la historia, pero con un dibujo también que se maneje. Al final, o sea, lo que importa es uno que sepa expresar lo que quiere, ¿no? ¿Cuál es el proceso... más trabajoso? Creo que crear la historia. Más que el dibujo es crear la historia. Una buena historia. Como dice Giovanni, que le enganche al público. ¿Qué son las caravanas de cómic? Ah, bueno, las caravanas de cómic son unas bellas itinerantes de cómic que vamos, este... por varios distritos ahí, siempre nos ponemos en una plaza, en un lugar público y ofrecemos todas las diversidades de publicaciones que nosotros, el grupo Punta Parte hace y también de otras publicaciones, ¿no? Lo que más damos énfasis son a las publicaciones del interior del país. Tenemos publicaciones de Huancayo, de Arequipa, de Tangna, y bueno, las de Guancayo, de Arequipa y Lima, ¿no? Esas son las que tratamos siempre para que la gente se haga más conocida, ¿no? Vea que hay varias historietas en diversos puntos del país que se realizan. Este... Dígame, ¿cuál es la mayor dificultad que han tenido en este rubro, en este negocio? Bueno, yo creo que a veces cuando uno es joven no lo toma mucho en cuenta, sobre todo cuando pide apoyo, publicidad, ¿no? para sacar tal o cual número, porque siempre ven... Lo ven como en experiencia, tal vez, ¿no? Como no es tan conocido, también como que a veces el cliente dura, ¿no? En que si le doy el dinero, ¿no? Ese es ese problema, ¿no? Pero conforme uno va... Pasan los años y ve que la revista tiene varios números, se va sentando en el mercado y su tiraje también es... No es nada pequeño, sino al menos tratamos siempre de manejar 500 ejemplares por cada número y que se vayan acabando conforme pasa el tiempo. Eso es lo que el cliente ve y entonces ya empieza a ver que puede ser rentable para él también apoyarnos. O sea, siempre con el tiempo, ¿no? Porque al inicio casi todo el mundo nos cerraba las puertas. Y estamos hablando al año en cuántas publicaciones? Bueno, ahorita... Actualmente lo que más sale es la eutanasia que es este... y es una revista que sale cada dos meses. Cada dos meses. Wow. También me detallaron que reciben ustedes críticas constructivas. ¿Han recibido una queja? Mmm... En Golgota, más que todo. Sí. Sí, porque a veces como es fuerte hay... hay niños que agarran las revistas y... aunque uno le diga que es para adultos igual todo lo agarra y la mamá viene, lo ve y ahí nos dicen algo. Sí. Pero igual estamos más atentos. O sea, sí. Tratamos de que los chivulos estén así... ¡Pah! ¡Saca! Sí, porque cuando dicen prohibido todavía los chivulos más se agarran de las revistas. ¿Hoy por hoy cuentan con algún auspiciador? Sí, ahorita, o sea, tenemos más o menos un buen paquetito de auspiciadores. Algunos ya son desde nuestros comienzos que eran... que son los familiares que siempre te apoyan, ¿no? y aparte hay niños nuevos. Ahorita uno de los más fuertes es una empresa argentina que se llama Acceso 5 que hace videojuegos que él nos contactó hace tiempo para hacerle un trabajo a ellos y entonces de ahí siempre el cliente nos apoya, ¿no? y eso, ¿no? y siempre todo el año tenemos publicidad de ellos. ¿En qué lugar podemos adquirir sus fanzinas? Ah, bueno. Tenemos varios puntos. Por ejemplo, tenemos en Contra... Libraría Contra Cultura que queda en la 6 del Arco cuadra 7 del Arco también tenemos este... en el Centro Comercial Arenales en la tienda Hashin, Ceros, Geek y la tienda Daría y después este... hay una tienda este... las Romanos Espinoza que queda entre Quilca y... Tacna, ¿no? Sí, Quilca y... No, Wilson. Ahí en la esquinita al lado del Cachito donde venden esa chipapa. Ahí... y también hay otros... hay otro punto de venta también, solo que... bueno, está en el blog y hay otro punto de venta más que tenemos en la tienda TuWisa también estamos dejando las revistas que es en la Galeria Brasil ahí mismo la tienda también... en el primer piso también vendemos las revistas bueno, y... y mayormente también... los eventos y los eventos sí, nosotros vamos a varios eventos tanto de cómic y de manga siempre tratamos de estar ahí o de voz bueno, ahora también ya está sumado conciertos de rock eventos de videojuegos también también estamos por ahí también siempre tratando... y hay eventos familiares, ¿no? que organizan las municipalidades a veces... a veces ya con todo el tiempo nos invitan y vamos ¿podrías decirnos cuál es el blog? o en una página o en una... sí, nuestro blog es fanzimuelgueta blogspot.com y también nos pueden buscar en facebook como grupo.aparte ahí siempre posteamos los lugares a los eventos que siempre participamos y vendemos siempre en las publicaciones ok, muchachos y vamos a ver la pregunta es es ¿sí? que